Se trata de la supuesta venta del terreno en donde permanecen las instalaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en Finca Blanco, con regimiento de Rodolfo Aguilar Delgado en el distrito de Barú. El señor Reinaldo Chey se ha removido o quitado, ¿verdad?, como funcionario de aquí de la base de Finca Blanco, porque quiere hacer también trámite de venta de nuestro local, lo que es la base de Sinapro de aquí de Finca Blanco, y que él aduce que está vendido y que por las dos bases, por la base y un terreno, le concedieron a él terreno de la antigua pacadora de Javillo y 5.000 Balboa. Y donde la señora Idalia Vega, que en aquel tiempo era nuestra representante de este corregimiento, le cedió este lugar a la base, tenemos y queremos esa base aquí, con todo y voluntariado, con todo y una persona a cargo, pero que vele por lo que nosotros hemos tenido y nos hemos esforzado. Los pocos voluntarios que han quedado denuncian ante este medio una serie de conflictos que han venido confrontando a lo interno de esta institución. Ahora vino un nuevo jefe y vino a extorsionar la base, o sea, no vino a engatusar, porque la verdad, la base es de los voluntarios. Este problema de la base de Finca Blanco comenzó desde que llegó el señor Armando Palacio a la dirección provincial. Desde ese día el hombre ha tirado en contra siempre que nos dijo que la base de Finca Blanco tenía que ser eliminada, porque si reclamamos nuestros derechos, dice que la base tiene que ser eliminada. Además, bueno, todo lo que está haciendo nuestro jefe, supuestamente puesto por Palacio, son puras arbitrariedades. Aquí llega y dice que él es el jefe, que nadie tiene que decirle nada a él, que como jefe él hace lo que le da la gana. Armando Palacios, director regional del SINAPROC, negó que el terreno en donde permanece la base haya sido vendido y aceptó que están solicitando a las autoridades la concesión de un lote ubicado en la antigua empacadora de banano en Finca Javillo. Hay ciertos rumores de que se quiere vender la base, trasladar la base. Nosotros hemos pedido que nos dejen en el local, en el área, pero no es nuestro. Nosotros estamos prestados, según la resolución número 53, que dio en ese entonces el Consejo con los honorables representantes de esa época, donde nos prestaban la parte superior de la Junta Comunal, es donde estamos en este momento. No podemos vender ni alquilar un local que no es del Sistema Nacional de Protección Civil. Ojalá nos puedan donar ese terreno ya que toda la comunidad sabe que SINAPROC está en esa área y podamos nosotros mismos como institución construir una base como la que se merece el sector de Finca Blanco. Cuando no tenemos un local propio, el gobierno no puede invertir. En este caso, desde la Junta Comunal sí hemos tratado de poder mantener el edificio, pero sabemos que son construcciones desde la compañía de Chiriquilán, edificaciones muy viejas, las cuales con el tiempo son de madera, ya han perdido su capacidad de ser estable. Entonces, en este caso, hemos tratado de no utilizarla tanto, ya que es un peligro. Pedimos la solicitud al señor alcalde, igualmente a los honorables representantes, de poder tener una base, un terreno nuestro, sea donde estamos ahora mismo, o no donen otro terreno para poder construir y dejar una huella, dejar una semilla en Finca Blanco, ya tener una base donde todos los años se le pueda meter la mano. Pero, además, existe otra propiedad que fue otorgada por la Junta Comunal al Sistema Nacional de Protección Civil. El mismo se ubica enfrente del cuartel del Servicio Nacional de Fronteras. Es un terreno de 12 por 15 que nos donaron, es un terreno donde está marcado como área inundable, en la cual no podemos construir nosotros como institución de emergencia, instituciones que indica cuando un área es inundable o no inundable, en este caso no podemos construir en ese sector porque lo tenemos marcado como área inundable. Y aquí eran los seis guardavidas, de tantos problemas que ha pasado, y la gente de Puerto y de otros lugares, de David, no nos llamaban porque no nos llevaban a cuidar playa, algunos se fueron a trabajar, otros se fueron para Panamá, el único que ha quedado aquí, el guardavidas, soy yo. Entonces, pedimos por favor a las instituciones, a nuestro jefe, a Delbar de la Rosa en Panamá, que venga por favor y se apersore aquí a nuestra base de SINAPRO, a ver la problemática que nosotros los voluntarios tenemos aquí en la base de Finca Blanco. ¿Cuántos voluntarios actualmente permanecen? Ahorita mismo, voluntarios activos, hay seis voluntarios, antes habían 30 voluntarios, pero en consecuencia de esta problemática, que de allá arriba cuando ponen y nombran a jefe, no bajan, a ver si los voluntarios tienen zapatos, tienen uniformes, no bajan, tienen equipo. Entonces, los muchachos se han ido a buscar trabajo, a buscar otras soluciones, porque aquí no se les da el apoyo. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo debe tener 12 voluntarios, 12 a 15 voluntarios, en la cual le pedimos a la población, nuevamente, que se una, que se una a nuestro equipo, para poder aumentar la fuerza naranja en el sector de Finca Blanco. La población espera contar con una adecuada infraestructura que pueda albergar al SINAPRO en Finca Blanco, y así mantener en condiciones a un equipo de hombres y mujeres comprometidos a dar respuestas a cualquier eventualidad de la naturaleza en esta región del país. JR News, enfocando la noticia.